Buenas noches, hoy es martes 15 de septiembre del año 2015, este programa 157 del año, el 2295 del ciclo. Quiero avisarles que no voy a tocar el famoso zainete y show presidencial de la re, re, re y que me postulan, que no me postulan. He decidido dejarlo a ustedes tranquilos con esa mierda. Ya hemos dicho, creo, todo lo que teníamos que decir. Nosotros no vamos a tocar más el tema hasta que no haya una cuestión ya de debate en función de una ley o de esas cosas. Yo no les voy a dar el gusto. Santa Cruz pasa los 3 millones de habitantes es el departamento más poblado de Bolivia al mes de julio, junio del 2015. Son 3 millones 5 mil habitantes, lo que implica, por supuesto, nuevas obligaciones y menos plata. Y el derecho de tener más parlamentarios y no los tenemos. El derecho de tener un montón de cosas más que no las tenemos ni las vamos a tener. Pero escuchémoslo a José Luis Parada con relación al tema. Según las proyecciones del INE, se estima que hay aproximadamente 3 millones 5 mil habitantes en Santa Cruz, superando ya la paz. En este sentido queremos preguntarle, ¿esto hace más urgente la necesidad de hablar del pacto fiscal? Mire, ya el presidente cuando dio los primeros datos del censo, que no eran oficiales según ellos, ya dio de que Santa Cruz tenía el primer lugar en habitantes. Segundo estaba la paz. No sé qué pasó después de estas cosas que comienzan a cambiar los oficiales. Resulta que la paz está primero, segundo Santa Cruz. Pero ya la tendencia de Santa Cruz, porque tiene características especiales. Primero, que se considera la ciudad número 14 de crecimiento en el mundo. Aparte, es una de las ciudades que es requerida para el tema de negocios. Y tercero, es donde se tiene un nivel de bienestar y satisfacción el que vive aquí en Santa Cruz. Entonces, el crecimiento se nota. Estos datos son las proyecciones que se tienen del Instituto Nacional de Estadísticas de 3 millones 5 mil, lo cual nos da ya un número mayor en 350 mil bolivianos, unos 350 mil bolivianos más que están acá en plata, son habitantes. Eso quiere decir de que esas 350 mil personas están demandando agua, están demandando luz, están demandando servicios básicos, están demandando salud, están demandando educación. Entonces, por algo, la distribución de lo que es la participación popular considera también el número de personas. Entonces, estaríamos perdiendo ya en esa distribución entre el 2012 y con el nuevo número de personas arriba de 300, más de entre 400 a 450 millones de bolivianos. Entonces, llegan las personas, demandan servicio, entonces tiene un costo adicional que las instituciones no tienen la plata, pero hay que cumplir. Entonces, consideramos nosotros de que aparte de esta relación que se da, tenemos que tener en cuenta también de que tenemos que ver sectores estratégicos después de la crisis. Tal vez el pacto fiscal, cuando había plata, no lo consideraba necesario el gobierno. En este momento hay que ver el gobierno central qué competencias tiene, cuánto le cuesta. El gobierno departamental, qué competencia tiene, cuánto le cuestan esas competencias, lo mismo que los municipios y lo mismo que las autonomías indígenas. Para ver ahora, en función a esta bajada de ingresos que hay, ¿cómo vamos a mantener primero los sectores prioritarios? Que, de acuerdo al gobernador, deberíamos atender con el pacto fiscal, priorizar lo que es salud, educación, seguridad ciudadana y lo que es vivienda. Porque son los sectores más olvidados que no han sido atendidos en los nueve años de bonanza. El tema de salud, por ejemplo, recién se están preocupando de invertir en salud. La gobernación ya administra más del 30% de su presupuesto en el tema de salud. Entonces, creemos nosotros así una línea que ha manejado el gobernador de atender salud, a pesar de no ser negocio político. Sin embargo, ahora el gobierno también se ha dado cuenta de que no se puede romper el equilibrio entre lo que es crecimiento económico y desarrollo productivo versus lo que es desarrollo humano. Entonces, cada llegada de una persona para acá tiene que atenderse. Entonces, si hay 350 mil personas más, estamos hablando de que requiere de todo tipo de servicios. No se lo puede discriminar y decir, oye, usted llegó a última hora, por lo tanto, búsquese la... Entonces, es obligación del Estado cumplir con lo que corresponde. Y estamos viendo de que el crecimiento en Santa Cruz va a seguir por la cuestión de oportunidades. La crisis que pueda tener la minería del Oriente o la crisis que se pueda presentar en los departamentos del interior, tal vez va a repercutir en Santa Cruz con una migración subiendo justamente el nivel de migrantes que lleguen a Santa Cruz. Y esto va a requerir una mayor inversión que se tenga y un mayor gasto de las diferentes instituciones. Yo siempre digo, pensá mal y vas a acertar. Este, 3 millones 5 mil habitantes viene a ser el número real. Porque cuando los cruceños decíamos, nos están escamoteando 300 mil, 350 mil, en este terminamos en este número. Hay que ver si no nos faltan unos 200 mil, pero no importa. Incremento por coparticipación a partir de junio de este año ya debió haber comenzado a llegar, porque ya está reconocido en el INE, ya está reconocido en el INE el número de 3 millones 5 mil habitantes. Ya debió haber llegado, ya hay un rezago julio, agosto y septiembre. Ya son 3 meses que nos debe el Estado como 450 a 500 millones de bolivianos. Ya van 1.500 millones de bolivianos, salvo que sea por año, pero yo no creo que sea por año 500 millones porque no es nada. A ver, vamos al tema del pacto fiscal. Al gobierno con la crisis que tenemos y con la crisis que se ahonda y con las huevadas que se vienen, al gobierno le conviene traspasar más atribuciones al gobierno departamental, por supuesto, traspasándole plata. Me parece a mí que salud, educación y vivienda son los aspectos fundamentales del núcleo ejecutor de la gobernación. El tema de seguridad ciudadana es concurrente con el gobierno. Habría que insistirle al gobierno, salud, educación y vivienda los asumimos. Nosotros nos hacemos cargo de esto de aquí y traspásennos la plata, los ítems y todo eso. Nosotros ponemos, nosotros sacamos, nosotros hacemos todo. La crisis es momento de oportunidad y Santa Cruz debiera tomar. En cuestión de seguridad ciudadana hay que replantearse el tema de cómo se hace y no los he escuchado hablar de un replanteo parlamentario para el próximo tiempo de hacer cambios en la ley electoral por la vía, no es necesario mover la constitución para eso, por la vía de ver cambios en los consejos municipales, en los gobiernos municipales, en función del número de habitantes que tiene cada ciudad. No puede ser que esta ciudad de Santa Cruz, que teóricamente tiene un millón 535 mil hombres y un millón 470 mil mujeres. Mira, vos has superado Santa Cruz el número de hombres al número de mujeres. que interesante eso, pero aquí no tengo los datos, por ejemplo, en la proyección al 2020 vamos a tener 3 millones 370 mil. Lo que no veo es el número de gente en la ciudad de Santa Cruz. No se tiene aquí, pero a ver, tendríamos que ir viendo ese tema, tendríamos que comenzar a plantearlo al gobierno otras cosas. El tema del pacto fiscal habría que ser corajudo y comenzar a hacer autonomía. Digo yo, ¿no? Hay que comenzar a hacer autonomía y hay que brincarle en serio porque puede ser. Lo que dice José Luis Parada está muy bien, estamos perdiendo plata. Ya, si esto salió, si este ya es reconocimiento, este es el dato número 25 del INE. Pero si ya el INE estableció este, este asunto, ya estamos perdiendo plata porque la coparticipación tributaria y la coparticipación participación por vía de ley de participación popular es inmediata en función del número de habitantes. Consecuentemente, si el Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística, reconoce que Santa Cruz tiene esto, esperamos y espero en lo personal, porque vamos a estar mirando muchísimo, que comiencen a pronunciarse de verdad nuestros parlamentarios, nuestros asambleístas departamentales, nuestros concejales, que comiencen a preocuparse de verdad, Comité Cívico y otros, de por qué no se nos está entregando más plata en función de lo que el Estado, esta es una publicación oficial del Estado según el periódico El Día, según El Día está en una publicación oficial del Estado, consecuentemente es imprescindible que comiencen a llegar los pesos junto con la gente, porque si no vamos a tener problemas. Y claro, es mucho lo que nos adulan. Está aquí el Presidente, esta es una oportunidad maravillosa para preguntarle.